Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al especial episodio número 10, donde solo vamos a ser impostores, como prometí en el episodio 9. Solo vamos a ser, voy a ponerlo en Europa, impostores. Aquí, como los youtubers famosos, pum, 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 solo subimos impostores, impostores, impostores en ultra guay. Impostores en ultra guay. Vamos allá. Vale, esta no me va a dejar entrar ni de coño. Esta, que ya tiene que estar cargada. Perfecto. Si no soy impostor, quitamos. Buena tula. ¿Qué se llama ahí? Una buena tula. Así que vamos a ver si empieza ya. Y por Dios, que sea impostor. ¿Por qué si no? Empezamos. Vale, ya empezamos. Venga, primera partida siendo impostor, primera partida siendo impostor. No he jugado nada antes, eh. Vamos a ser impostor, vamos a ser impostores. Vamos, 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 vamos. Todas impostores. Sí, señores, empezamos el episodio número 10 especial, solo impostores. ¿Siendo impostores? Claro que sí. Y no he jugado ninguna antes, es la primera del día, te lo juro. Esto es divino. A ver si no nos revienta pronto. Venga, ya han dejado tres la partida. Venga ya. Venga ya. ¿Por qué se va todo el mundo? Todos al marrón. Pues fuera marrón. Venga, nos lo cargamos nada más empezar. Ah, todo el mundo. Es que, a ver, es tonto pulsar eso para decir que tengo el escáner. A ver, quedamos... Nos cargamos a uno y se acaba la partida, tío. Primera partida haciendo impostor valora. Es que, mira, le corto el cogote a uno y ya está, porque seríamos los dos. Hacemos una doble kill. Siete, nueve, uno. A ver, capaz que me va a botar a mí. También tienes el escáner. NOL. A ver si no me fue uno. Señores, tranquilos, que si votamos, que no es un problema. Vamos a darle skip. Porque es que si se cargan a uno no me dejan matar a nadie. Es que se ha ido todo el mundo en la partida. Bro. ¿Cómo ganar una partida sin matar a nadie? Te lo juro. Me quedan sus muertos. Ni él ni yo matamos a nadie. La mitad se fue. Marrón funado y rojo funado. Te lo juro, venga. Vamos a jugar otro mapa. También de impostores. Esta, venga. Quito este ya. Vamos directo de cabeza. Otra vez impostor. Vamos a ver, vamos a ver. Debería cortar todo esto y tal, pero para que veas que no, o sea, no es que hago los cortes. No es que hago los cortes para que queden solo los impostores, sino es que en el transcurso, pues, vamos un bandito también así. Vamos hablando. Chill, déjenme un comentario por ahí abajo. Y si escribes... Deja a ver si soy impostor, porque si no... Ya se fue uno. Impostor otra vez. Ya han dejado tres la partida, bro. Cuatro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando soy impostor todo el mundo deja la partida? Te lo juro. Hay gente gilipollas y después está esta gente. Pa' caso. Uno menos. Está gente aquí. Son dos. El cadáver está... ¿Dónde está el cadáver? Aquí está contaminación. Tintintín. Hasta me encanta porque puedes ir volando por todo. El cadáver sigue ahí. Hostia. Le va a pegar el cocotazo. Le pega el cocotazo. Le pega el cocotazo. Se mete por la alcantarilla. Le mando al cocotazo. Aquí están todos juntos. Quedan veinticinco segundos de cooldown. Veinticinco segundos. El negro este está aquí. Ah, hostia. Que dentro de las alcantarillas no hay... Vale, vale, vale. Bueno, ahora le puedo pegar un cocotazo. En tres segundos. Voy a... A ver. Negro. Tengo cuartada con negro. Vale, que he pegado el cocotazo negro y ganamos otra vez. Y se va con negro un reactor. No me estarán volando a mí. A ver si... A rezar que todo el mundo esté esquipeando. Vale, pues... Equipe. Uf, hubiese votado a cualquiera de estos. Estamos todos contra todos. Todos contra las cuerdas. Vale, pues le pegamos un cocotazo a alguien y se acabó. Veinte segundos. Me cago en la puta. Se lo voy a meter por aquí. Ah, ya. No me sirvió de nada. Para adelantar 30 segundos. Kill en tres segundos. Vale, tengo kill. Lo meto. Y ganamos. Sí, señor. Cogotazo limpio. Bueno, vamos a darle al siguiente mapa. Y no he cortado, eh. Llevamos ocho minutos, dos impostores y no he cortado. O sea, parece que el juego me escuche. Vamos a darle a este. Y es que como de este, sea otra vez impostor. Yo ya, hoy me corono. Y... Y gasté toda la suerte del mundo. Porque... No puede ser. No puede ser. A ver, a ver. Impostor, por favor. Sería la risa. Sería la risa. La risa. Sería la risa. Vamos allá, vamos allá. No me lo creo. No me lo creo. Te juro que no he cortado el vídeo, ni está trucado, ni hostia. O sea... Y yo prometí que el 10 era... Y yo pensé que iba a estar cortando todo el rato. Pues todas las que... Venga, tres se han abandonado el juego ya. Mosca, mosca. Te lo juro. No he cortado en 10 minutos casi que llevamos. No he cortado. Y yo dije... Tal. En esta voy a tener que cortar un montón. Porque seguro... Nadie va a tal. Todo el mundo se va... Voy a ser... Nunca voy a ser impostor. Tal, no sé qué. Y no he cortado en 10 minutos. Me cago en la puta. Blanco, 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 blanco. Blanco, hay que quitarle el coboté antes de que me acuse por ahí. Él, viste... Dos se fueron, uno se murió. Un... 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 ¿Qué pasa? Esquipeo, esquipeo Vale, no lo hubiese salvado Espero que por esquipear no Vale, quedo solo yo Y vamos a pulsar Emergency Meeting No, porque voy a sabotar Y durante las crisis no se puede ¿En serio lo voy a tener que arreglar yo, bro? 30 segundos Vale, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una suerte, ¿verdad? Blanco para casa. Tú y el marrón son amigos. Vale. Marrón y verde no me los puedo cargar porque se chivan. Me quedan sus muertos. Entonces tengo que matar a rojo, a teorema o a Javier. A teorema o a Javier. Impostor. 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 También la Inara se podía haber quedado saboteando y tal. Pa, pa, afuera. Vale. Quedan teorema y Javier. Teorema y Javier. Teorema y Javier. out. Pal. Pequesty. Me quedan. Jun. Son. Son. Enti edad. Son. 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 Vale, teorema. Teorema y Javier. Me gusta. Vale. ¿Por qué pulsas rojo? Nadie sospecha de mí. El rojo soy yo. ¿Por qué tengo rojo en mi nombre? Porque soy el impostor. Vamos a votar a rojo. Terminamos mi sida rápido. Vale, tengo que sabotear rápidamente. Obviamente. El rector. Tengo que trancar amarillo-rojo. Amarillo-rojo. Venga, Dios. Sabotea. ¿Qué puede sabotear? No, 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 no. Joder, qué pesado. No, 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 no. Tengo tiempo a meterle un cogotazo al amarillo. Cogotazo al amarillo y el cielo es por rojo. Cogotazo al amarillo y el cielo es por rojo. Cogotazo al amarillo. Fue. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!